Nos estuvimos reuniendo básicamente para ir mirando los detalles. Ya la semana próxima ya tenemos una serie de reuniones técnicas donde recuerden que cada operador es diferente y cada uno tiene unas estructuras diferentes dentro de sus rutas. Entonces con cada uno de ellos comenzaremos a reunirnos básicamente con sus técnicos para llegar a las conclusiones de este proceso. Que son básicamente, ¿qué vehículos? Dependiendo de cuántos vehículos entrarían al proceso de chatarrización y cuántos choferes quedan dentro de sus estructuras porque el Estado lo que siempre busca es garantizar que nadie quede fuera, que haya trabajo para todos y que las personas tengan finalmente de qué vivir. ¿Cuáles serán las propuestas del gobierno para sus choferes? Ya el planteamiento está hecho. Lo que viene ahora es las conversaciones con relación a cómo quedaría cada corredor. Pero ya las propuestas están hechas, lo que vamos a trabajarla juntos. ¿Pero garantizan que no se quedarán miles de choferes sin el sustento? Por ejemplo, ¿le buscarán acciones? Sí, eso es básicamente, de eso se trata. Las opciones que tendríamos que buscar cuando realmente veamos quiénes quedan fuera de las estructuras establecidas en las nuevas compañías que instruye la ley.